bienvenidos estamos en sabores y pasiones con mary angulo bueno el día de hoy les propongo preparar juntos en la chamfaina la chamfaina que es un plato muy típico en bolivia y bueno aquí yo les voy a dejar todos los ingredientes para que ustedes puedan preparar y tengan más facilidad de hacerlo bueno aquí vamos con los ingredientes bueno aquí tengo el corazón viene así entonces lo vamos a lavar y le vamos a sacar todas las grasas y solamente vamos a dejar el corazón del pulmón y el hígado bueno vamos a lavarlo entonces unas tres cebollitas así tenemos aquí una grande dos medianas pueden pensar dos o tres también vamos a utilizar el morrón un morrón entero y unas cinco papitas así picadas en pequeños cuadros ya la jipanca vamos a utilizar unas cuatro cucharas dos huevos también en la hierbabuena y aquí vamos a utilizar el perejil también y aquí tenemos una hojita de laurel que le vamos a echar enseguida a nuestra olla que solamente tiene agua también aquí dos dientes de ajo una cuchara de pimentón media cuchara de orégano una cucharilla de pimienta y otra cucharilla de comida y eso es todos los ingredientes que vamos a utilizar tal vez un poco de especias también aquí donde tenemos romero mezclas de diferentes hierbitas y bueno aquí ya tengo el corazón lo vamos a lavar lavarlo bien miren ya agregamos aquí una parte del corazón del hígado ahora le vamos a agregar el corazón bien lavadito hay que abrirlo así para lavarlo porque después vamos a utilizar esa sopa también para nuestra salsa nuestro abogado entonces siempre vamos a ir cortando y limpiando sacándole toda la grasa y hay que hacer atención porque puede rebalsar cuando está hirviendo hay que estar atentos le he quitado toda esta grasa que ya nos sirve una vez en la olla le agregamos la sal en este caso el seponiendo sal gruesa pero pueden utilizar cualquier sal una cucharita así es suficiente luego vamos moviendo se hierva bien introducir bien adentro el corazón y el pulmón porque tiene que hervir esto más o menos no tiene que estar previamente cocido porque después lo sellamos picamos en pequeños cuadritos ya vamos a ir más adelante explicando el proceso lo dejamos así por un momento hasta que empiece a hervir también le vamos a agregar dos ramitas de hierbabuena ahora para que cuando empiece a hervir ya pueden dejar tapado mirar todo el tiempo porque se va a rebalsar miren aquí está por rebalsar también le pueden poner apio las ramitas de apio en esta ocasión yo no tengo apio pero le estoy poniendo la hierbabuena también le pueden poner perejil una vez que empiece a hervir lo pueden dejar tapado ya está casi cocido porque miren todavía le sale sangre entonces lo vamos a retirar porque después tenemos que seguir preparando nuestro corazón corazón o las vísceras del cordero lo he encontrado por una suerte bueno lo encargué con un carnicero árabe menos mal que aquí tenemos las carnicerías de los árabes donde traen estas cositas de vez en cuando no se puede encontrar fácilmente hay que encargarlo por eso es que tuve la suerte de tener aquí nuestras vísceras para poder hacer la champaña entonces esa sopita la vamos a guardar vamos a colar y la vamos a agregar a nuestro ahogado después ahora ponemos nuestra ollita para preparar nuestro ahogado aquí ya lo tenemos enfriando nuestro un corazoncito que se vaya enfriando mientras preparamos el ahogado el ahogado que le vamos a poner aquí aceite de oliva ya más o menos una cuchara de aceite para repostar nuestra cebolla primero el ajo yo siempre le agrego primero el ajo ya nuestro aceite está calientito ahora le agregamos nuestra cebolla picadita pimentón dejamos un rato más para que se cristalice que está aquí vamos a dejar que se cocine un poquito más se cristalice y le ponemos los demás ingredientes ya está cocida ya se vuelve el almuerzo a este punto le agregamos el ají y todos los otros ingredientes que tenemos y vamos a agregarle así una cuchara dos cucharas y tres cucharas ahora le agregamos el pimentón listo aquí y el pimentón ahora le vamos a agregar la pimienta ahora tenemos aquí una cucharilla de pimienta otra cucharilla de comino y ahora viene la sopa la sopa que habíamos guardado del corazón un caldito vamos a agregar así un poco si fuera necesario le agregamos más después lo vamos a ir picando así en pequeños cuadritos si salen así grandes hay que volverlos a partir para que sean pequeñitos para que sean pequeñitos no muy pequeñitos para que se pueda sentir el sabor todavía está caliente vamos a ir picando vamos a ir picando mientras nuestro horgado va cociendo bueno aquí terminando de picar el corazón con otras vísceras de cordero de esta manera picamos el corazón y después lo repostamos no freímos con un poquito de sal y algo de pimienta aquí ya tenemos miren aquí ya tengo la parte del hígado que sale esta parte esta parte es del pulmón y aquí el corazón entonces ahora vamos a fritarlo antes de ingresar a nuestra olla ya está cociendo nuestro ahogadito vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva así para fritarlo a nuestro corazón así para fritarlo a nuestro corazón así para fritarlo miren miren todavía está un poco cruido es por eso que hay que endorarlo antes además se realza más el sabor es más agradable así aquí le vamos a agregar sal muy poquito un poquito entonces le agregan así la sal la pimienta como ustedes deseen vamos a empezar a levantar los condimentos mixtos le vamos a agregar un poquito de pimienta para que se tome un poquito de sabor y después y después le echamos a nuestro ahogadito que está acá y seguimos con el resto y ahora otra vez le echamos otro poquito de aceite y continuamos dorando el resto miren este punto tiene que estar el más carretito ahora le echamos todo acá ahí está nuestro ahogado aquí le agregamos la papa mezclamos bien mezclamos bien y dejamos que vaya cociendo para que tenga sabor dejalo en mínimo como ya está hirviendo entonces vamos a hacer que hierva 10 minutos fuerte y luego lo ponemos en mínimo por unos 20 minutos y le vamos a agregar ahora el orégano y el resto de la sopita que la tenemos acá está reservadita entonces le vamos a echar ahora todo tiene que quedarles así jugosito 10 minutos de hervor y ahora le ponemos el mínimo y ahí lo dejamos por 20 minutos más y aquí vamos a ir preparando nuestros huevitos y ya quedó así y ya quedó así hasta el mínimo pero sigue hirviendo y le agregamos el huevito ya quedó así hasta el mínimo dejamos un ratito así que se vaya cociendo, ponemos en fuerte y ahora podemos mover y esa es nuestra champaña podemos acompañar con arroz blanco, suyo, caia, como lo sirven en la paz yo lo voy a acompañar solamente con arroz, con arroz blanco entonces queda de esta manera así la champaña ahora lo apago y lo dejo enfriar por 10 minutos hasta servir lo apago y lo dejamos así lo apagamos y lo dejamos así que vaya enfriando por unos 10 minutos o 15 más después servimos mientras tanto alistamos el perejil y la hierbabuena para servir nuestra champaña aquí vamos preparando nuestro perejil y hierbabuena para al final del plato vamos a ir decorando sirviendo con el perejil y la hierbabuena servimos espero que les guste y lo preparen también ¿no? entonces para que saboreen y sepan hacerlo, cocinarlo para la familia es muy rico, muy delicioso este platito vamos a poner un poquito de jugo aquí y ahora le vamos a echar el perejil y el perejil acá ¿no? por todos lados bueno aquí ya tenemos los platos servidos espero que les haya gustado esta receta y la puedan preparar y me comenten y no dejen de suscribirse aquí también enviarles un cariñoso abrazo y saludo a todos los que me escriben y bueno gracias por sus comentarios también también quiero enviar un cariñoso saludo a mi hija en La Paz Bolivia a Ramiro, Alejandra y Lisette hasta una próxima vez con sabores y pasiones comer y angulo chao chao los equipos el índido 1000 200 300 100 250